Al principio se sabe, todo es casi perfecto Y que tu puntería, hoy por fin no falló Pero un día se tuerce, lo que parece recto Te enseña la patita y tuve su talón Con aquello de cambiaré, me contentas Pero no me convence ninguna de tus respuestas Me creí que eran llamas de un fuego pasajero Que al final cambiarías, triunfaría el amor Esperé las señales, confiaba en tu credo Te dio oportunidades, más de las que yo suelo Debes comprender de una vez, que el que te pega No puede ser el mismo que luego va y te consuela Ya lo ves, no me conformo, ya lo ves No hay necesidad de seguir contigo Me cansé de tus promesas, me cansé Y ya estoy buscando un nuevo abrigo Hoy me levanté, con ganas de que el corazón Indague en otra dirección Hoy me perderé Y no caeré en la tentación Pese de sobra la lección Oh 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 Gracias por ver el video.